Estamos muy contentos porque vamos para el puerto de Yaquimar, La Reforma. Buenos días mi gente, aquí andamos, llegamos a comer, desayunar aquí en... ¿Dónde estamos? En Stockton. En Stockton, unas ricas hamburguesitas. ¿Cómo se llaman? Chiffy Lake. Chiffy Lake. Aquí estamos, la neta, está bien perra la hamburguesita. Aquí vamos rumbo a Yaquimar, ahí para que estén pendientes de las redes sociales de la banda. ¿Quién está en el baño? Para marcarle. Saludos gente, aquí estamos al tiro. Saludos. Saludos. Nos cuelgan 12 horas todavía. El chofer, ¿cómo anda? Pregúntale al chofer, ¿cómo anda? ¿Cómo anda el chofer? ¿Cómo anda el chofer? ¿Yo te chí? Con el 100, con el 100. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente para manejar otra cosa ahora viejo? Anda el tío, está checando llantas, niveles. La chofera, la chofera esta. La chofera esta. ¿Y tu chofera, cómo te sientes? Muy bien, muy bien. ¿Qué es que nos paramos con un chico grande, compañeros grandes? Porque si no, vamos a ver un chico aquí. Va a salir. Anda bien aquí. ¿Está listo para manejar? ¿Está listo para manejar? ¿Está listo para manejar? ¡Di! ¿A quién? ¡Señoda! ¡Hola, señora! ¿Cómo es el Pou, carnal? A ver, señora. Hola. Hola, me llamo Botete. Hola. Hola, me llamo Botete. Estoy bien pendejo. Tengo pedos de negro. ¿Qué raro, gente? Aquí estamos. ¿Cómo se llama? Klamath Falls. Klamath Falls. Venimos aquí. Llegamos para cenarnos una rica hamburguesa. La segunda del día. Y pues aquí está toda la gente. Tenemos un frial. Buenale. Buen padre. Qué padre. Saludos, saludos. Aquí andamos en... ¿Cómo se llama? Klamath Falls. Cubiri, güey. Cubiri de la Loma. Aquí andamos en a Capurri de la Almuela. ¿Quién eres, güey? Preséntate. ¿Quién es este Pokémon? ¿Quién eres tú, güey? Aquí les presento al representante, el mano derecha, aquí de Banda Fortuna. Interino, interino. Espero que lo sigan en sus redes sociales. La verdad que... Me gustas a trabajar con grandes personas que tenemos aquí en el medio artístico. Que salen de ahí de Rojo Gómez, de todos esos lados. Puro talento. Puro talento de ahí, papero. Puro talento. Puro talento. Puro talento. Puro talento. Puro talento, papero. Es el mismo río de cubir en la brecha. ¿Qué te sigo? ¿Qué te sigo? ¿Qué te sigo? ¿Qué te sigo? ¿Mariposas? Existen dos tipos de personas. Jajaja. 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 A ver, usted compadre, jálese. Jajaja. 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 De chanclas. Me chanclas. No hay pedo. De vergas. Es una verga. Que olera. Eh. Traigo todo adentro. Jajaja. está bonito aquí va dónde estamos aquí compadre estamos en yakima washington estado de washington contentos agradecidos por me canse a la vera aquí andamos en el rancho de las vacas yakima washington esperando la comida vamos a tener dos eventos hoy uno aquí y otro en una ciudad que está cerca como una hora quincy vamos a comer para darle con todos saludos pensando estoy pensando seriamente en quitarme el bigote como con ahí una banda como se dice fortuna al revés tunafor pura banda tunafor saludos a mis carnalitos animal homes y y y y y y y y Este es mi amigo de la alma Te lo presento a la camara Este tambien es mi amigo Este es mi punto Si espere que estamos en un tren aquí va Este es mi amigo Si estamos en el tren maya Mi amigo mas perro de todos A ver que es una charrita Una charra Y como esta la charra Y como esta la charra Deje de grabar Deje de grabar Estamos grabando Con un contenido Lo estas grabando Saludos a todos A todos los cantantes del mundo A ver, a ver Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Ya ponte siempre en voz Quiero mandar un saludo a todos Todos los cantantes del mundo Ay no, quiero video Ok, ok, ok Saludos a todos Un tronito de cerveza Tequila, whisky, rum Saludos a todos Los tronitos bonitos que traemos para ustedes Levanta fortuna Lo primero que continuamos Salen de cosas Autoricen la guitarrona Por acá compa Ingeniero de audio Para que presente Compañero, mi amigo Mi amigo, mi amigo Ah, tío, tío Mierda, estás un perrón Te amo, wey Todo bien, mijo Todo bien El pollito Que hace que permanezca GPI De los corridos Vamos a cambiar el pollito Pues así mi gente Lo que vivimos en cada gira En cada presentación de la banda fortuna Solamente una probadita Pueden comentar Pueden compartir Estaremos subiendo más contenido Para todos ustedes Saludos y bendiciones Porque la fortuna es tuya